El estado electoral con subidas superiores al 1%. Estamos viendo como el Nasdaq 100 es el que más despunta en estos momentos. 1,20% al alza, 20.200 puntos. El Standard & Poor's 500 también acompaña con subidas del 1%, 5.770 puntos. Y en el caso del Dow Jones de industriales, retrocede un poquito respecto a hace unos minutos, pero bueno, también está rondando más o menos ese grueso, esa magnitud de subida. 0,85% al alza, 42.151 puntos. Como decimos, a la espera de los resultados electorales, tenemos que mirar a algunos protagonistas. Lo hacemos con Estefanía Muniz y con Alba García. Pues empezamos precisamente por una muy relacionada con los comicios electorales. Transmedia está disparada en bolsa porque ya descuenta una victoria del magnate republicano y candidato Donald Trump ahora mismo se sitúan en el Nasdaq subiendo un 17%. Las acciones de Trump Media se enfrentan a la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos. En las últimas semanas, el precio de las acciones ha sufrido grandes altibajos como reacción a las posibilidades del candidato republicano Donald Trump de salir elegido en las urnas. El viernes pasado, las elecciones de la empresa cerraron con una pérdida del 13,53%. Los inversores creen que los resultados electorales pueden actuar como un detonante de volatilidad extrema en las acciones. Esta inestabilidad supuso una caída en las acciones de Trump Media del 27% la semana pasada. El martes se tuvo que detener su negociación cinco veces debido a cambios bruscos en el precio. Algunos analistas creen que una victoria de Kamala Harris podría hacer que las acciones cayeran fuertemente y desde ese tres partners señalan que si Trump gana, podría producirse un short squeeze, lo que significa que los inversores que han apostado a la baja se verían obligados a comprar acciones, lo que podría impulsar aún más el precio. Entre tanto, Wells Fargo triplica su gasto político a nivel estatal durante la última década. Vemos a la compañía subir suavemente en bolsa un 0,13%. La empresa ha aumentado significativamente sus donaciones a grupos que influyen en las elecciones estatales en un ambiente regulatorio cada vez más hostil en el que la política local tiene más importancia para las corporaciones. En el ciclo electoral de 2024, que terminó el 30 de septiembre, la empresa donó un total de 704.300 dólares a tres organizaciones demócratas y tres republicanas, conocidas como la Organización 527. Este grupo se dedica a recaudar dinero corporativo ilimitado para promover candidatos a cargos públicos. Las donaciones aportadas por Wells Fargo, divididas equitativamente entre los partidos, habrían aumentado más de un 200% en el ciclo electoral de 2014. Y mientras tanto, la compañía aérea Boeing termina su huelga tras el acuerdo de un nuevo contrato laboral. La vemos en rojo en el New York Stock Exchange ceder un 1,8%. Así es como ha terminado la huelga en su séptima semana. El sindicato ha conseguido un 59% de votos a favor de un aumento salarial del 38% en cuatro años. John Holden, principal negociador del sindicato, ha celebrado el acuerdo, mientras que el nuevo CEO de Boeing, Kelly Ortberg, expresaba su satisfacción y el deseo de regresar a la operativa después de estos meses difíciles. Ha sido la primera huelga en la empresa en 16 años y ha afectado a unos 33.000 trabajadores que finalmente han logrado conseguir mejoras en sus condiciones laborales. Y seguimos con Elon Musk, que califica de tontería construir un Tesla de 25.000 dólares para conductores humanos, contradiciendo así lo que había dicho meses antes. La compañía en el Nasdaq repunta un 4,5%. En abril, Reuters informó de que Tesla había abandonado su proyecto de crear un vehículo eléctrico de 25.000 dólares para el mercado masivo. La respuesta a esto, una caída en las acciones de Tesla que hizo que Elon Musk respondiera a través de su red social X, afirmando que Reuters está mintiendo, sin dar más explicaciones. Las acciones recuperaron parte de sus pérdidas, aunque las dudas sobre el proyecto han continuado. Hace apenas dos semanas, Musk sugirió en una conferencia de resultados que fabricar un Tesla de 25.000 dólares sería una tontería si no fuera completamente autónomo. Elon Musk reafirmó que Tesla se va a centrar en vehículos autónomos. Como alternativa, presentó la idea de Cybercar, un vehículo autónomo de dos puertas que espera lanzar al mercado en 2026. La compañía líder mundial de comina rápida, Jan Brands, reportó una caída en ventas globales por el bajo rendimiento de KFC en Estados Unidos. Sin embargo, sube en bolsa un 2,4%. Esta caída inesperada en las ventas globales supone una disminución del 2% en comparación con las expectativas del mercado, que proyectaban un aumento del 0,23%. Las ventas de la cadena de restaurantes de pollo frito han caído un 5%, lo que marca su tercer trimestre consecutivo de caídas de este año. Por el contrario, Taco Bell ha podido vivir un aumento del 4% en ventas, su undécimo trimestre consecutivo de aumento. Y por último, tenemos que mirar a Netflix, porque la policía está registrando a sus oficinas en Francia y Países Bajos por sospechas de blanqueo y fraude fiscal agravado. Ahora mismo está subiendo en tiempo real un 1,2%. Así es, se suma también a estas sospechas la de trabajo ficticio en banda organizada. Estos registros corresponden a una investigación preliminar abierta hace dos años. La filial de Netflix en Francia ha sido objeto de inspección fiscal los años 2019, 2020 y 2021. En el caso de los Países Bajos, las autoridades están llevando a cabo registros dentro de una operación coordinada desde hace meses en la sede de Ámsterdam. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combina la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Radio Inter Economía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Inter Economía, la radio de las empresas. En este escenario electoral en el que Kamala Harris y Donald Trump se están jugando la Casa Blanca, toca mirar alguna que otra curiosidad que surge cuando se dan los comicios en Estados Unidos. Nos situamos en el condado de Clallam, situado en el estado de Washington. Este pueblo no solo es famoso por ser donde se rodó la saga de Crepúsculo, sino también por acertar siempre con el ganador de las elecciones estadounidenses, Estefania Moniz. Pues Marta, son muchos los seguidores de la saga Crepúsculo quienes conocen este pequeño condado estadounidense llamado Clallam, en el extremo noroeste de Estados Unidos, situado en el estado de Washington y muy cerca de Seattle y Forks. Allí nos trasladamos, aunque sementalmente, porque, como decimos, se rodó la trama de libros y películas, una de las más famosas del mundo, en cuanto a series vampíricas Crepúsculo. ¿La recuerdan? Hola. Lo siento, la semana pasada no tuve oportunidad de presentarme. Me llamo Eduard Cullen. Tú debes de ser Vera. Ah, sí. Células de raíz de cebolla. Y después de este momento fandom para quienes lo sean, vamos a pegarnos a la actualidad que nos toca. Aparte de este detalle, Clallam es famoso por ser el candado encargado de adivinar quién gana en las elecciones presidenciales según el resultado que sale en este lugar. El candidato siempre acaba ocupando la Casa Blanca. Los resultados del condado de Clallam han adivinado los 11 últimos ganadores de las presidenciales desde el año 1980, dos veces Ronald Reagan, una vez Bush padre, dos veces Clinton, dos veces Bush hijo, dos Obama, una vez Trump y una vez Biden. Nada más y nada menos. Y la curiosidad no queda solo ahí porque esta racha de aciertos es la más larga de cualquiera de los 3.143 condados de Estados Unidos. En los últimos 40 años de elecciones estadounidenses, los votantes de Clallam han elegido a seis republicanos y cinco demócratas. Este pequeño condado tiene algo más de 77.500 habitantes y a priori están siendo unos comicios muy reñidos ya que la población está totalmente dividida entre los dos candidatos. Ninguno de los 3.243 condados se ha acercado a su récord, pero ¿cómo es su población? ¿Cómo es la gente de Clallam? Es en gran parte una población rural, sus ingresos provienen de la industria maderera, sus propios residentes se preguntan por qué este fenómeno político único ha perdurado todos estos años. Pues bien, lo que parece es que las áreas más rurales se inclinan por los republicanos, mientras que las partes más pobladas del condado lo hacen por los demócratas. Así es que la parte oeste de Clallam está más orientada a los productos forestales, la industria y la economía más relacionada con la tierra. Y el lado oeste se relaciona con la jubilación. Escuchamos al presidente legal, al representante legal de la ciudad, Rod Fleck. Este condado que se extiende desde este a oeste por la parte más septentrional de la península olímpica se puede ver desde Canadá en un día despejado. Cuando le preguntaron a los votantes del condado sobre qué sigue siendo lo más importante para ellos a la hora de elegir a Trump o a Harris, salen a relucir los ecos de los problemas de los estados clave en disputa, donde probablemente se decidirán las elecciones, es decir, la economía, la inmigración y los derechos de los estadounidenses. Han sido los rasgos más mencionados por los residentes. Por ahora los residentes tendrán que esperar hasta después del 5 de noviembre para saber si continúa o se rompe la racha de elecciones presidenciales del condado de Clallam en el pueblo de Crepúsculo. Mañana, lo sabemos, quién será el próximo...